Recibo este anillo, por lo tanto, declaro delante de Dios y de esos testigos, que seré fiel, en felicidad, como también en tristeza, este anillo, noblemente, seamos nuestros votos. Amén. ¿Cuánto se recuerda de esto, hermano? Amén, qué bonito, ¿verdad? Ese día es el día más especial. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. La iglesia se pone de pie y extienda su mano. Vamos a orar con nuestros hermanos. Señor Todopoderoso, que va bendito sea tu nombre, Señor. Ahora, Padre, nos unimos, Señor, con un solo palabra, Señor. Señor, ahora te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, esté como nosotros. Que esté con nosotros, Señor, que va de los cielos. Que tú seas, Señor, que tú bendices este matrimonio, Padre. Gracias, Señor, Señor, que tú, amén. Amén, amén, amén. Bendito el Padre. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, la iglesia que está viva y va al cielo. Dice, amén. Amén. Verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Y Él le bendiga y los guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les tenga misericordia y les considera paz. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.